Bam Bam ha salido a hablar sobre su madre Amy, todo después de los rumores sobre su estado de salud de Amy Brown. El hijo de Raven y Bear, River, la pasa feliz en el rancho de la familia, por lo que los fans se preguntan, ¿estarán grabando ya una nueva temporada? Bam Bam Brown por medio de un video, salió a hablar de su madre Amy, y cómo van las cosas en el rancho, ya que anteriormente distribuido por diversos sitios, mencionaban que el estado de salud de Amy Brown no estaba muy bien, sin embargo, esto que afirmaban varios, era sin sustento alguno, por lo que daba en solo un rumor, pero ahora Bam Bam ha salido a hablar de cómo está Amy, ya que muchos fans se preocuparon por ella, y después de todo lo que ha vivido la familia Brown, con los problemas que han tenido, los fans mencionaban, que cómo estaba Amy, y si no la habían afectado. Bam Bam en el video primero comenzó agradeciendo, a todos por apoyarlos al ver su serie, así como a sus fans, después dijo que su mamá estaba bien, y que ella era la base de la familia, un ejemplo e inspiración, y que estaba muy bien, que les agradecía por preguntar, mencionó lo duro que están trabajando para lograr, lo que necesitan hacer donde ellos están. Dicho por Bam Bam Brown, podemos decir que Amy está bien, para los fans, que estaban preocupados por ella, en la actualización de Bam Bam, dice que Amy está muy bien. Esta actualización sobre su mamá, y lo duro que están trabajando en el rancho. Por otro lado, después de los problemas que han tenido Bam y Raven, todo pinta muy bien para la pareja, y sobre todo, para su hijo River, ya que los dos han estado mostrando lo feliz, que se ve su hijo estando en el rancho de la familia. Mencionando que le encantan los caballos, y todos los recorridos que dan, a pesar de que la pareja tuviera algunos malos momentos. Como los que hemos visto anteriormente, ellos se encuentran bien, y compartiendo con su hijo, disfrutando del rancho, por lo que varios fans también les dio la duda, si ya estaban grabando los nuevos episodios, y aunque no podemos confirmar, si ya están grabando, o si ya grabaron, o estarán grabando, podemos decir que lo más probable, es que pronto estén estrenando, una nueva temporada. Y esto debido a los buenos números en cuanto a audiencia, que les dio la temporada pasada. Dicha temporada, que para muchos fue muy triste, debido a la pérdida que tuvieron, de Billy Brown. Esperemos pronto saber la fecha de estreno de la nueva temporada, para poder informarles. Recuerda que si te gustan los videos, házmelo saber dejando tu me gusta, y también tu comentario. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones, para que recibas las notificaciones de cuando hay información nueva de tus personajes favoritos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!